Las vacaciones de verano están por iniciar y con ello diversas instituciones abren las inscripciones para que infantes y jóvenes aprendan y se diviertan en los cursos de verano. Una opción es el curso Activando Sonrisas 2016 que realizará el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala del 25 de julio al 17 de agosto para infantes de 6 a 13 años de edad. Tenemos desde fútbol, básquetbol, badminton, también va a haber frisbee, atletismo, va a haber también unos viajes recreativos, va a haber dos viajes recreativos que vamos a hacer. El primero va a ser al Museo Interactivo de Reguilete en la ciudad de Pachuca y el segundo va a ser la visita al Museo de Cera y al Zoológico de Chapultepec en la ciudad de México. Y bueno, pues dentro de todo esto también va a haber campismo y va a haber jaoyana. Para participar en las actividades que se realizarán en la unidad deportiva Blas Charro Carvajal deben presentar ficha de inscripción, acta de nacimiento del infante, comprobante de domicilio, credencial oficial del tutor en copia, dos fotografías del menor y una fotografía del responsable y la cuota de recuperación de 400 pesos. Otra alternativa son los nueve talleres de artes visuales que impartirá Casa del Artista del 18 de julio al 12 de agosto. De dibujo y pintura para pequeños, también de cartonería, de fotografía, de escultura y también talleres de narrativa, los talleres también de náhuatl, también tendremos talleres de lengua italiana, cultura y lengua italiana, dirigido para jóvenes y pequeños de 6 a 12 años, también vamos a llevar francés. Entonces, y también dentro de estas actividades tenemos planeado llevar a los pequeños a un recorrido virtual al Museo Miguel en el Irak. Las inscripciones para ambos cursos de verano se mantienen abiertas hasta agotar los espacios disponibles. Hay que invitarles a todos los papás a que apoyen, a que puedan seguir teniendo la confianza en el municipal, desde luego agradecerles, también la confianza que han tenido los otros años y bueno, también invitarlos a que en el DIF municipal también tenemos el curso de Cocinando Sonrisas, que también es un curso que es preparado para los niños que les gusten las actividades de repostería y número de horas. ¿Cómo pueden registrarse o bueno, pues ya apartarse un lugar para estos cursos? Pues tienen que venir aquí a la Casa del Artista, obviamente deben traer sus requisitos como una copia y acta de nacimiento, una fotografía a tamaño infantil, para que posteriormente se les emita un reconocimiento por haber cursado en el taller y tienen que llevar en un formato de inscripción y en el momento que hace la inscripción pues ya tienen apartado su lugar. Si quiere conocer más información sobre las actividades de los cursos de verano, ingrese a la red social Casa del Artista o DIF municipal Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias por ver el video.